qué pasa familia bienvenido a un nuevo vídeo de papi 5 tv y como veis aquí veis mi último vídeo que grabé que lo subí creo el lunes no creo que era y la verdad que dije aquí que chan yu no tienes que subir la experiencia sí o sí que también es útil o lo puedes sacar 5515 y luego uno me escribo en el comentario ya sabes que yo leo todos los comentarios y me pone si vas con una marcha en pv la marcha debe ser max y con max equipamiento lo que dice él no está del todo mal pero también lo que tienes que tener en objetivo es el gasto que tienes tú en la cuenta porque porque si eres un free to play pues te viene muy pero que muy difícil obtener cabezas así que lo mejor es que vas adaptando y mirando donde puedes ahorrarte cabezas y eso es el pensamiento lo que dice él si vas bueno si vas a un pvp que tienes que tener max equipamiento y los comandantes max es para ballenas una ballena que se puede bueno que tiene un gasto muy alto y se puede permitir esas cosas pues si te lo llevas max si tienes la capacidad pues lo llevas max todo claro pero si eres un free to play no tienes esa capacidad y puedes ahorrarte 300 y algo de cabezas porque no y eso es lo que decía yo yo no decía que no los que no no lo hagas si eres un free to play no tienes esa capacidad pues puedes ahorrarte los porque porque no es necesario llevarlo a max porque también es útil 5515 claro que los resultados te pueden ir mejor si lo tienes maxado pero tienes que mirar pues tu propio gasto y optimizarlo pues la cuenta no es también algo que por ejemplo igual a la vez en su vídeo de más o menos despedida también dijo que bueno que el raso que no me es mucho de p2 bin que siempre es más p2 bin más o menos en ese estilo pero no es así a ver si tú estás en un reino imperium que pues en un reino pero tienes que enseñar datos tiene que enseñar cómo vas en kbk tienes que estar ahí si hay guerra y esas cosas no pues tienes que enseñar lo que puedes hacer y en los otros reinos que son más de chill que son menos hay competitivos pues eso no tienen menos no sea no no prestigian tanto de ti que tienes que tanto las guerras tienes que estar ahí tienes que enseñar números tienes que traer números eso siempre yo digo siempre tu cuenta tienes que adaptarla al reino pero si tú estás en un reino muy competitivo pues la cuenta tiene que ser competitiva porque si no te van a echar y si tú no tienes ese tiempo pues no vayas a esos reinos busca un reino que sea más de chill que vaya menos competitivo y te vas ahí o sea tú no tienes que ir siendo un free to play al máximo no tienes que ir a un reino semilla a o un reino imperium te vas a un reino se me hace semilla de y lo tienes ahí muy de chill o sea no tiene no es necesario entrar por la mañana a mandar a recolectar estar si os siento las guerras y esas cosas no o sea vosotros lo que tienes que hacer es buscar vuestro reino que pues vaya con vosotros no con el estilo de juego que tenéis vosotros yo por ejemplo soy muy activo y estoy más o menos un reino que también es activo así que yo en las guerras estoy ahí yo estoy ahí cuando me necesitan y esas cosas porque yo tengo ese estilo de jugar también él decía wala piti no es nada contra él es un tipo genial me cae muy bien pero también decía que que lo primero que él hacía por la mañana es el entrar y a echar farm a farmar sus tropas yo también lo hago pero hay otra gente que se mete en redes sociales por la mañana yo en vez de meterme redes sociales con meten el juego voy a mandar mis tropas a recolectar que son los cinco minutos y me piro cada uno tiene su pues como digo con sus cosas no otra entran yo me hago el café entro voy a matar a las tropas a farmar y me voy otros van a redes sociales miran lo que pasa en autor lee los periódicos por eso pero igual en plan vosotros lo que tienes que hacer es buscar el mejor modo que vaya con vosotros jugando o sea si eres un p2 win claro que puedes maxar a chan yu y ponerle un maxi que me meto el legendario full a full pero si tienes un bajo coste o eres un free to play al máximo pues no es necesario con equipo épico con talento también te salen buenos resultados con un chan yu 5515 también te salen buenos resultados no sólo no es lo máximo si vale pero los resultados no son malos y se adapta al gasto que tengas tú no lo digo en versión porque no lo es es un gasto y eso era lo que quería decir yo con ese vídeo no digo que no lo hagas si eres un pedo win sácale pericia si no lo eres no es necesario en planes eso lo quería decir yo con ese vídeo y bueno también había comentarios muy buenos aquí no sería mejor 5515 si yo lo escribí o lo puse mal en el título y no estoy seguro si lo dije también de mal en el vídeo pero si es 5515 también luego el título lo dijo bien aquí jonathan y nosotros fueron muchas gracias también a nosotros es lo que quería decir y ya que estoy aquí haciendo este vídeo para para explicar los lo que quería decir yo con ese vídeo ese ya que estoy vamos a darle aquí al a la nueva ruleta que ya sabéis yo soy el señor de las estrellas bueno en plan vamos a darle bueno no sé lo que vosotros pensáis de este donde esta ruleta a mí por ahora me fue mejor que todas las ruletas de comandantes cada tiro he sacado una cabeza impresionante lo que no veo bien es que el coste de las monedas es de 1200 gemas lo veo bastante exagerado lo podían bajar un poco como tipo el evento de excavar que creo que son 600 ahí si no me equivoco 300 algo así lo veo bastante bastante excesivo muy 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 caro bueno impresionante si no lo hago si no lo hago en stream o haciendo vídeos me salen en cabeza si lo hago aquí no a lo mejor será eso bueno aceleradores me sale muy pero que muy bien porque no tengo una guerra muy pero que muy costosa esta bueno materiales lo que hasta ahora nunca me salió es algo de aquí o sea el los tres días aquí el city skin tampoco el amuleto y tampoco esto esto de este bicho aquí en la estructura de los cosetes pero bueno en plan por ahora no me salió tan mal siempre me salen cabezas aquí también estrellitas grandes estrellitas grande grande seguimos bueno lo que no es que no nunca me ha salido aquí de tres días no me salió nada pero bueno seguimos dándole a la de vueltas eso me gusta así tiene que salir no está mal aquí legendario un fragmento legendario materiales y una cabeza siempre es bueno va ha salido el city skin lo vamos a ver loco ah o sea entonces el plan es si te sale encima de la línea pues te dan eso no lo sabía va otra topecita la verdad que este evento me sale mucho pero que mucho mejor que las retas yo lo digo no por decirlo lo podéis ver mi canal están un montón de vídeos de ruletas pero también como aquí nunca me ha salido me encanta ese evento aunque muchos digan que no pues a mí sí la ruleta no me sale bien esto sí bueno no estaría más si me salen aquí un poco de aceleró tres días porque tengo bastante lleno mi hospital no estaría mal no estaría mal pero que es porque seguro que habéis escuchado que el 94 en el 19 94 y 20 10 se pelearon y yo estoy en ese cabello nosotros estamos en la misma en el mismo campamento que el los vietnamitas los el 19 94 y se supone que los aliados eran los 20 10 pero en plan nos traicionaron no sé por qué y lo que pasó pero parece que discutieron en redes sociales y por eso el 20 10 decidió atacarnos en el en tierras de rey no sé por qué no me lo comentaron pero por ahí va eso que se pelearon en redes sociales y esas cosas lo que nosotros estamos ahí en el medio y nos tocó nos tocó a lo que estoy viendo también aquí que si te toca una de cesto te quitan bueno dos cabecitas una llave habéis visto que hay que poner ahora ponía antes menos 2 no sé lo que pasa si lo agotaste aquí me faltan 3 ves aquí tengo 10 y ahora me salen 9 no sé lo que pasa si se agota a ver si me tocan dos de las llaves doradas bueno un material si me toco otro material me quedo sin y me a ver lo que va a pasar ti 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 y casi me toca bueno más recursos vamos a ver y tampoco se malo joder no me toca el material bueno parece que también como como vais viendo me están tocando muchas cabezas y eso en roletas la verdad que nunca me pasa igual puedes ir al material que me interesa lo que pasa si se agota lo que he visto ahora que estas líneas se ponen como más grande no o no esta línea aquí entre entre por ejemplo los recursos y el material que ofrece material como se ha puesto más grande igual no está malo tengo la probabilidad más grande de que me salga algo así pues no sé por qué no me sale material o la llave joder cuatro tiros y no dale o ya no me sale igual no me salía vamos que quiero enseñarlo aquí en el vídeo nada parece que yo no me sale más vamos a darle algunos tiros más que es que verdad me interesa lo que es lo que es a ver si me sale yo veo bueno menos una a ver ahora desaparece vale y si desaparece la llave también hostia tres tres cabecita ale ole 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 no está mal bueno hasta aquí el videcito ya sabéis sabéis si os gusta el vídeo abonad seguirme bueno dale ahí suscribiros y darme comentarios como ya sabéis yo leo los comentarios siempre y a veros que os parece vosotros lo que comenté al principio que si si es necesario subir un comandante siempre max si eres un free to play yo pienso que no que es mirar la el gasto que tienes y mirar la la posibilidad o la capacidad que tienes para subir siempre los comandantes porque son trescientos y pico de cabezas que te puedes ahorrar no sé yo yo creo que para un free to play mejor ahorrarse esas cabezas y meter solo a otro comandante como por ejemplo si tienes chan yu lo metes a nevskin así lo pienso yo decidme lo que pensáis vosotros y nos vemos en otro vídeo adiós y pasadlo bien